Hola amor. Hola. Mmm, que rico. Subo y me cambio. Haz realidad la casa de tus sueños. Recorta la frase construyendo hogares de 15 bolsas de cemento sol y colócalas en un sobre con tus datos. Depósitalas en las ánforas de ferreterías autorizadas y gana uno de los 8 premios de 15.000 soles. El ganador se comunicará en el programa Fábrica de Sueños. Más la asesoría de los tromes de la construcción de cemento sol. Participa y gana. Cemento Sol. Construyendo hogares.